Mazinger La maldad y el terror Coyi puede dominar Y con él su robo Mazinger Mazinger es fuerte y mi bravo Es una furia No puede ir con él Preparado a combatir Está Es inmortal El robot siempre lucha por la paz Su amistad y su amor Coyi puede controlar El poder, la verdad Con Mazinger ¡Sí! Oye ¿Viste acá el relámpago? Es el hombre de hierro ¡Mazinger! ¡Escucha! ¿Oíste aquel choque? Es el robot gigante Es nuestro amigo ¡El robot me hace justicia! ¡Mazinger! ¡Escucha! 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 Puede volar, con Mazinger sobre el cielo azul, con ella puede nadar, con su robo bajo el mar. Mazinger, Zeta, es rápido y veloz, con sus enemigos no hay piedad, puede controlar la paz, con su energía mortal. Mazinger, Zeta, Mazinger, Zeta, Mazinger, Zeta, Mazinger, Zeta.